Música Música Es muy conocido por todos que la falta de actividad física es el origen de un sinnúmero de enfermedades que afectan hoy en día a una gran parte de la población mundial y que se pueden evitar mediante la práctica del deporte siendo también una actividad que se debe incentivar en la niñez y la juventud para que aproveche su tiempo libre de una forma sana y segura Con estos antecedentes un grupo de amigos y el gobierno municipal de nuestro cantón aprovechando esta oportunidad en que hoy, 19 de abril se celebra el Día Mundial de la Bicicleta hemos decidido realizar la ciclomarcha para crear y fomentar en la ciudadanía la cultura del deporte ciclístico Y el ciclopaseo todo, una muy buena idea que ha tenido la alcaldía la reunión de todos los muchachos las organizaciones porque la bicicleta la bicicleta no es no es solo un juego, es un estilo de vida Gracias Me dirijo a ustedes para que se den cuenta que nosotros también formamos parte de esta sociedad que nosotros queremos salir en esto o sea, si se dan cuenta estamos en un lindo sitio en donde podemos vivir pero la juventud no tiene a qué dedicarse no tiene nada que hacer y por eso queremos pedir que nos ayude el señor alcalde con un skatepark que nos servirá para así entretenernos todos y que así ver si alguien podrá salir adelante aquí hay muchos talentos que nos ayude y 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 que nos ayude Una orden de consumo en ice cream, por favor, le hacemos la entrega.